Ante la desaparición del programa Escuelas de Tiempo Completo en todo el país, el gobierno de Jalisco buscará la opción de solicitar al Congreso del Estado incluir una partida económica para reactivar las escuelas de horario ampliado en la entidad. Sin embargo, en caso de que se apruebe, aplicaría hasta el año 2023, informó el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes. El gobierno federal emitió un decreto que establece la extinción del programa Escuelas de Tiempo Completo. En Jalisco, 945 planteles de preescolar, primaria y secundaria brindaban ese modelo educativo que incluía un horario ampliado, lapso en el que se les daban comidas calientes a los alumnos. Tendríamos que buscar el apoyo del Congreso en el siguiente presupuesto para que esté previsto. Hoy, como sabemos, no se programó en el 2022 porque el gobierno federal prometió que iba a venir ese recurso desde la federación. Todavía se dio recursos del año pasado, ¿no? No se pagó porque habían quedado en que iban a hacer una adenda medio año para recibir los otros 150 millones que correspondían. Como no tuvimos respuesta en el compromiso de la federación de darlo, es decir, nos lo dijeron verbalmente, no por escrito, nosotros dejamos de dar ese servicio educativo, lo avisamos con oportunidad a las escuelas, lo avisamos a los maestros, evidentemente no hicimos procesos de adquisiciones para los alimentos. La Secretaría de Educación Pública asignaba 150 millones de pesos anuales al programa Escuelas de Tiempo Completo en Jalisco, por lo que se dejaron de enviar 300 millones de pesos correspondientes a los años 2021 y 2022. Juan Carlos Flores reconoció que el modelo educativo de horario ampliado permitía a los niños comer alimentos más sanos, tener clubes de tareas y reforzar sus conocimientos en el área artística, ya que recibían clases de música, entre otras asignaturas. Es un reclamo social de estas 900 escuelas y de otras que quieren estar en el programa, eso nos da pie para nosotros insistirle al Congreso el próximo año de que vengan más recursos para poder atender más escuelas en jornada empleada y apoyar con un esquema alimenticio. Actualmente, quedan nueve escuelas de horario completo en Jalisco, las cuales operan con el respaldo de maestros y padres de familia, ya que no tienen el apoyo económico ni del gobierno federal ni del gobierno de Jalisco. Algunos padres de familia han interpuesto juicios de amparo al argumentar que al extinguirse el programa se afectó el derecho a la educación de miles de niños y niñas. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega. Gracias por ver el video.